El IBO que presentamos forma parte del proyecto Global Tech, impulsado por la Fundación Par Scientific de la Universitat de València, con el objetivo de incidir en la necesidad de una progresiva internacionalización de la actividad de investigación e innovación en un contexto claramente marcado por la globalización. En este caso particular, queremos llamar la atención de las ventajas que brinda para ello los consorcios y las alianzas estratégicas. ¿Por qué firmar un acuerdo de consorcio? Un acuerdo de consorcio surge de la necesidad de dotar de seguridad jurídica a las partes. Aunque la confianza es un elemento esencial en cualquier colaboración en I+.D., La motivación principal de suscribir un acuerdo de consorcio surge de la necesidad de formalizar y definir las relaciones entre las partes, así como de delimitar los derechos y obligaciones en relación al proyecto, dotándose de un marco contractual que ofrezca seguridad jurídica a la colaboración. Mi contribución al EBUG sobre consorcios y alianzas estratégicas como vía para la internacionalización de la investigación se ha centrado fundamentalmente en los consorcios externos, es decir, aquellos consorcios que implican la creación de una persona jurídica como sistema de organización de la actividad o actividades que realizan los socios. Estamos en el top de la investigación colaborativa, es la estructura más compleja y por tanto debemos de ser conscientes de que nos vamos a encontrar con una tipología muy amplia de casos, desde los sujetos a los objetivos a los fines de esos consorcios externos y por tanto no caben fórmulas onicomprensivas, cada caso hay que tratarlo de manera independiente. Por lo tanto se enfrenta a cuestiones tanto genéricas como especializadas de un alto interés para cualquier práctico y para cualquier persona que en su trabajo diario, agentes de innovación, oficinas de transferencia, empresas de base tecnológica, pueden estar interesados en el manejo de este tipo de consorcios y alianzas estratégicas. ¡Gracias!